¿Ya te enteraste que muchos están diciendo que Ariana Grande tiene una cuenta de OnlyFans? Así como lo oyes. Desde hace una semana han estado corriendo por internet imágenes de Ariana en poses muy sugerentes y de hecho ya encontraron su supuesta cuenta de Only. Pero como era de esperarse, Ari no es la autora intelectual de esta cuenta ni la modelo detrás de las fotos. En realidad se trata de su imitadora super viral llamada Paige Neiman. Por si no la conoces, ella se hizo muy popular en 2019 después de que varios de sus videos se volvieran famosos por imitar a la perfección los gestos, la voz y el maquillaje de Ariana. Pues bueno, ahora Paige ha intentado conseguir más dinero y popularidad con su propia cuenta solo para fans. Pero a la vez esto ha indignado a muchos de los seguidores de Ari. Y es que por si no lo sabías, Paige no es la persona favorita de Ariana Grande para nada. Pues muchas veces ha dicho que no se siente cómoda con el hecho de que las personas utilicen su imagen para imitarla pues cree que cada uno puede ser original y hermoso a su manera. Ahora lo que más ha molestado a los arianators es que Paige utiliza la imagen de Ariana para vender contenido solo para adultos. Pues aunque su perfil de Only sí tiene su nombre, ella utiliza lencería, vestuario, maquillaje y peinados parecidos a los de Ariana. Lo que muchos consideran una falta de respeto por lucrar de esa manera con la imagen de alguien más. Y que como ya vimos, incluso puede crear la confusión de que Ariana Grande está en una página de OnlyFans. Es por ello que Paige ha recibido una gran cantidad de hate en Twitter, donde la tachan de repugnante de irrespetuosa y muchos esperan que pronto Ariana tome cartas en el asunto y la demande en cualquier momento. Aunque hasta ahora ella no ha dicho nada al respecto. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios si habías oído hablar de esta fan imitadora que quiere lucrar con la imagen de Ariana de la peor manera. Mientras nos cuentas lo que piensas, nosotros ya estamos preparando otro video que sabemos que te va a gustar. Y es que en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.